¡Chini! ¡Chini! ¡Pronto comenzará el concurso infantil de canto! ¡Suban y regístrense ahora! Tony, ¿qué te parece? ¡Vamos a mostrarles lo que tenemos! Oh, no creo que pueda hacerlo. Imagínate cantar frente a un gran público, ¿no sería señal? Ok, bueno, ¡hagámoslo! ¡Ahora les presento a Juni y Tony! Juni y Tony, los gemelos lindos, es tan divertido cantar juntos. Juni y Tony, Juni y Tony, Juni y Tony. ¡Fue la experiencia más emocionante de la historia! ¡Tienes razón! Creo que estoy destinado a ser un cantante. Juni y Tony, me impresionó mucho su actuación de hoy. ¿Por qué no ser como cantantes de verdad? Juni y Tony, ¡vamos a ser cantantes! ¡Chu pi, chu pi, chu pi, chu! ¡Hora de cambiar! ¡Chu pi, chu pi, chu pi, chu pi, chu! ¡Juni y Tony como... ¡Cantantes! ¡Se sorprenderán con este grupo, Juni y Tony! Me encanta el escenario, mi corazón palpita, luces hermosas, todas ellas brillan para mí, y con roma de super estrellas, ratatatatatatata. ¡Están listos para bailar! ¡Bailen con alegría! ¡Bailen, bailen, bailen, bailen! ¡Somos fanáticos de Juni y Tony! ¡Bailen, bailen, bailen, bailen! ¡Son maravillosos, Juni y Tony! ¡Bailen, bailen, bailen, bailen! ¡L-O-V-E, Juni y Tony! ¡Bailen, bailen, 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 bailen! ¡Juni y Tony! ¡Aquí viene la segunda presentación! Me encanta el escenario, mi corazón palpita, luces brillantes, todas ellas brillan para mí, y con roma de super estrellas, ratatatatatata. ¡Están listos para bailar! ¡Bailen con alegría! ¡Bailen, bailen, bailen, bailen! ¡Deben abrir su mente y dejarlo todo! ¡Bailen, bailen, bailen, bailen! Juni y Tony somos un dúo perfecto. ¡Bailen, bailen, bailen, bailen! ¡Vamos, pum, pum, una vez más! ¡Bum, pum, pum! ¡Bailen, bailen, 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 bailen! ¡Tuni y Tony! ¡Vámonos ya! ¡No puedo esperar a ver su última sesión! ¡Aquí vamos! Me encanta el escenario, mi corazón palpita, luces brillantes, todas ellas brillan para mí, y con roma de super estrellas, ratatatatatata. ¡Están listos para bailar! ¡Bailen con alegría! ¡Oh, yeah! ¡Rop, rop, rock and roll! ¡Nadie puede pararnos ya! ¡Rop, rop, rock and roll! ¡Agiten la cabeza al ritmo de la música! ¡Rop, rop, rock and roll! ¡Cantemos para siempre! ¡Rop, rop, rock and roll! ¡Yay! ¡Rock and roll, baby! ¡Rop, rock and roll, rock and roll! ¡Ok, todos! ¡Deben hacer la fila! ¡Guau! ¡Toda esta gente está aquí por nosotros! Juni, tengo ganas de llorar. ¡Te lo dije! ¡Nunca los decepcionaremos! ¡Absolutamente! ¡Tengo que firmar mi autógrafo primero! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Suscríbete al canal!